amigos ustedes no van a creer lo que yo hice con mi aguja de tejer bienvenidos a este vídeo y comencemos vamos a utilizar esta bolita de hilo amarilla este color negro aguja aguja lanera tijera y marcadores vamos a comenzar haciendo un anillo mágico para ello yo cruzo mi hebra de esta forma cierto luego sostenemos acá y sostenemos acá abajo y ahora introduzco mi aguja y saco el hilo hacia la parte de adentro si ven y ahora voy a ajustar mi anillo y listo ya queda el anillo mágico hecho y dentro del anillo vamos a hacer seis puntos bajos introduzco mi aguja sacó el hilo y pasó por los dos bucles en el ganchillo y así es como se forma el punto bajo de esta misma forma vamos a hacer seis aquí llevamos 2 3 4 5 y 6 ahora amigos vamos a cerrar el anillo mágico lo cerramos ahora en este primer punto que tenemos acá vamos a tejer un aumento entonces hago el primero y otro punto bajo en el mismo sitio a esto le llamamos aumento y ahora vamos a marcar el primer punto que hicimos si ven hicimos dos cierto estos dos entonces marco el primero y ahora vamos a continuar dando toda la vuelta en aumentos en cada punto un aumento paso al siguiente y realizo dos puntos bajas en el mismo sitio 1 y 2 está claro paso al siguiente y realizo lo mismo 1 y 2 en el mismo sitio y lo voy a hacer hasta terminar toda la vuelta listo amigas aquí en total hice seis aumentos que me dan un total de 12 puntos bajos ok ahora voy a retirar mi marcador y en ese primer punto voy a realizar un punto bajo marco mi punto y en el que sigue realizo un aumento 1 ahí se me enredó aquí hay que cerrarlo para que no moleste y 2 en el mismo lugar entonces paso al siguiente y realizo un punto bajo solo y en el que sigue realizo dos juntos 1 y 2 y esta secuencia la realizo durante toda la vuelta 1 y en el siguiente 2 juntos paso al siguiente 1 y en el que sigue 2 puntos acercarle más aquí un poquito 2 puntos listo hemos llegado al final de la vuelta y para esta vuelta deberíamos de tener 18 puntos bajos esta es la vuelta número número 3 quito mi marcador y ahora lo que vamos a hacer son en cada punto vamos a estar haciendo un solo punto bajo ya no vamos a hacer más aumentos ok entonces hago mi primer punto bajo y comienzo aquí con la vuelta ya estamos comenzando con la vuelta número 4 cierto entonces vamos a tejer hasta llegar a la vuelta número 8 ok entonces tenemos que hacer 4 vueltas más aquí estamos en la vuelta número 4 la terminamos y hacemos 4 vueltas más ok entonces en cada punto un punto bajo ya saben que lo pasan por los dos en el ganchillo paso al siguiente y realizo lo mismo bueno terminemos y nos vemos en la vuelta número 8 ok amigos aquí hemos llegado a la vuelta número 8 entonces ya comenzaremos con la número 9 haciendo disminuciones para ello vamos a quitar nuestro marcador y comenzaremos solo tomando la hebra que tenemos enfrente y de la misma forma tomamos la del siguiente punto de esta forma y ahora voy a cerrar por todas entonces paso por las dos que tenemos ahí en el ganchillo las dos primeras y luego ahora si cierro por esas dos últimas marco mi punto y voy a comenzar haciendo 4 puntos bajos entonces comenzamos haciendo el primero acá 1 paso al siguiente 2 3 y 4 y ahora haremos una disminución solo tomamos la hebra que tenemos acá enfrente de nosotros solo esta y luego unimos con la siguiente pasamos por las dos primeras y cerramos el punto ahora nuevamente vamos a hacer 4 puntos bajos y en el que sigue hacemos disminución entonces comenzamos haciendo los primeros 4 puntos bajos 1 1 1 3 y 4 y ahora una disminución entonces ahora van a repetir esta secuencia nuevamente entonces hacen sus 4 puntos bajos y en el que sigue hacen la disminución yo voy a continuar ok bueno amigas aquí he terminado la vuelta este siguiente punto que tengo aquí enfrente aquí estaba mi marcador sino que se me cayó entonces aquí es donde debería de ir y ahora vamos a comenzar haciendo una disminución y 3 puntos bajos allá ni sepa que puse el marcador bueno quitémoslo y comenzamos con la disminución entonces solo tomamos la hebra que tenemos que tenemos enfrente de nosotros ok bueno voy a explicarles nuevamente para las que de pronto no entendieron muy bien esta partecita tomamos esta hebra que tenemos aquí enfrente de nosotros y esta otra de acá entonces luego tomamos el hilo y lo pasamos por ambas y ahora si cerramos el punto bueno ahora marcamos ese punto y vamos a hacer 3 puntos bajos 1, 2 y 3 luego voy a hacer una disminución y repito esa misma secuencia durante toda la vuelta voy a poner mi marcador donde empecé por aquí fue donde empecé entonces ahí no olviden ponerlo entonces repito esa secuencia durante toda la vuelta 3 puntos bajos y una disminución ok entonces vamos a hacerlo amigos amigos aquí llegamos ya al final de la vuelta número 10 entonces ahora vamos a comenzar haciendo una disminución y 2 puntos bajos durante toda la vuelta entonces vamos a hacer la primera disminución perdón aquí solo tomando la hebra de enfrente y marco mi punto yo lo voy a dejar así porque más o menos sé donde empecé luego pasamos al siguiente y vamos a ir haciendo los dos puntos que les digo uno, paso al siguiente y realizo el segundo y ahora hago una disminución y repito esta misma secuencia nuevamente amigas aquí para que el tejido esté correcto nos deben de quedar en esta última vuelta que acabamos de hacer 9 puntos bajos entonces vamos a contarlos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ok entonces cuentan y bueno así nos ha quedado esto ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo ay amigas me olvido que aquí ya me queda un huequito muy chiquito y es difícil rellenarlo pero bueno vamos a hacerlo ok ahora vamos a hacer la partecita larguita ok y para ello vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto hasta obtener el largo deseado o sea ya no vamos a hacer aumentos ni disminuciones nada de eso ok entonces vas a comenzar haciendo un punto bajo en cada punto normal recuerda marcar tu punto de inicio este punto lo marcas ok ay amigas esto va a quedar muy bonito muy lindo ok lo presiento lo presiento ok entonces háganlo amigas vamos a hacer varias vueltas yo voy a continuar y ya les digo cuantas vueltas hice amigos aquí ya terminado ahora vamos a cerrar la vuelta para ello vamos a retirar nuestro marcador y vamos a cerrar ahí donde teníamos el marcador con un punto deslizado como lo hacemos introduzco mi aguja y saco el hilo de una vez por todas las hebras y ahora si subo una cadena y corto mi hebra y listo amigas ahora amigas vamos a hacerle los ojitos las orejitas y los cachitos bueno aquí tengo yo esta vuelta vamos a contar desde aquí una dos y en la tercera voy a introducir mi aguja para hacerle la primera orejita pero por acá veanlo bien sacamos nuestra aguja hacia afuera ok así como yo quiero que este lado de acá me quede enfrente entonces hago lo que les dije en este lado entonces tomo mi aguja y paso el hilo de esta forma y ajusto bien y hago dos cadenas una y dos luego voy a tomar hilo y voy a hacer puntos altos dobles entonces introduzco mi aguja en el mismo sitio y paso primero por una hebra luego paso por dos hebras y no lo cierro ahora tomo hilo nuevamente y realizo lo mismo en el mismo sitio introduzco mi aguja saco mi hilo paso por la primera hebra luego paso por dos hebras y ahora si vamos a cerrarlo y realizamos unas cadenas miren si ustedes quieren hacen dos cadenas y les quedará así puntuda la oreja si no quieren que les quede tan así tan puntuda nada más hacen una sola cadenita ok y ya aquí ya podemos cortar la hebra y sacamos el hilo y listo de esta misma forma vamos a hacer la otra entonces nos vamos a venir por esta misma hilera que hicimos esta y vamos a hacer la otra del otro lado nos venimos acá y hacemos la otra aquí exactamente introduces tu aguja tal como lo hicimos con la otra y realizamos primero dos cadenas sujetamos bien acá una y dos introduzco mi aguja y hacemos dos puntos altos dobles en el mismo sitio y ahora vamos a hacer unos cachitos en esta partecita entonces ven esta primera vuelta que tenemos aquí entonces vamos a posicionarlo en este lugar introducimos nuestra aguja es un poco difícil pasarlo y tomamos hilo y hacemos cuatro cadenas en este sitio traigo mi hilo hacia adentro y hacemos sujetamos bien una dos tres y cuatro cadenas y ya aquí cortamos la hebra y de esta misma forma hacemos la otra la hacemos en este espacio de acá frente a la otra que ya habíamos hecho aquí vamos a hacerla cuatro cadenas y aquí ya las tengo amigas entonces ahora vamos a pasar a hacer lo que es el hocico vamos a tomar el hilo blanco amigos y vamos a realizar cuatro cadenas una perdón aquí dos tres y cuatro ahora me voy a devolver a la tercera haciendo punto bajo hago uno paso al siguiente otro punto bajo y en el siguiente hago otro punto bajo ahora amigos me voy a devolver acá en este siguiente punto que ven aquí en esa parte y voy a hacer un punto bajo también en el siguiente hago otro punto bajo sujeto bien mi hebra para que me quede escondida dentro del tejido y ahora vamos a cerrar la vuelta acá en este primer punto que ven aquí amigas con un punto deslizado y sujetamos con una cadena y cortamos la hebra ahora voy a tomar el color negro y voy a sacar un pedacito para usarlo aquí y voy a enhebrar mi aguja para hacer lo siguiente entonces ya la tengo aquí enhebrada amigas vamos a tomar el hocico que hicimos y vamos a pasar desde la parte de adentro hacia afuera lo voy a poner en cámara rápida amigas amigos aquí lo que haremos son dos puntos negros entonces aquí saqué mi aguja luego me devuelvo nuevamente es que aquí se enreda un poquito y saco mi aguja hacia la parte de adentro luego me devuelvo nuevamente hacia arriba un poquito separadito y vuelvo a donde estaba saco mi aguja y aquí pues esconden un poquito los hicos lo levanto bien los acomodo y luego vamos a amarrar la parte de atrás hacemos varios nuditos y cortamos la hebra ok amigos la hebrita blanca también tenemos que tenerla cortica y la escondemos por debajo del negro para que quede ahí escondidita y luego le vamos a echar silicona aquí a esta basecita para pegarla al muñequito ok listo vamos a pegarla acá menos bien lo aplastamos un poquito para que quede bien pegadito ahora lo que vamos a hacer son los ojitos yo voy a dejar esta fila que ven acá y voy a comenzar el ojito en esta partecita si ven en esta parte y la saco hacia afuera así si ven y luego la voy a devolver nuevamente y la traigo hacia el otro lado dejando uno dos tres y cuatro puntos entonces aquí en el cuarto la saco aquí realizamos el otro ojito amigas y devolvemos nuestra aguja hacia afuera y también escondemos esta otra hebrita escondemos bien y esta otra ya la podemos cortar amigas ahora vamos a pasarle una línea en color blanco en los ojitos así es como quedó ahora llega lo más enredoso a cortar todas estas hebritas entonces yo voy a comenzar cortando acá y luego voy a quemar las puntas siento que aquí me iba chuzando con la aguja lanera entonces tengan mucho cuidado amigas ahora ustedes ven que la cebra tiene unas las cebras la jirafa tiene unas manchitas entonces yo voy a hacer unas sombritas entonces yo lo voy a untar y se los voy a ir manchando así bueno amigas seguimos aquí pintando los cachitos ustedes no van a creer la super idea que se me ocurrió en el momentico hacer con esto ya les voy a mostrar esperen con este lado le voy a eliminar los excesos amigos y aquí pueden poner su lapicero así fue como quedó ustedes no van a creer la super idea que se me ocurrió ponerle la aguja que utilizamos para tejer entonces se me ocurrió meterla acá y miren como queda esto de hermoso por dios me encantó y la verdad se me ocurrió en el momento en el momento amigas mientras tejía entonces de ahora en adelante me van a ver en todos los tutoriales con esta jirafa aquí en la aguja ok prepárense y bueno amigas espero les haya gustado este tutorial tanto como a mí déjenmelo saber con un like comentario coméntame de dónde me sigue si te gustó no olvides compartirlo en todos sus grupos de crochet para que más arañitas lo vean suscríbete al canal le activa la campanita no te vayas sin hacerlo porque si no no te van a llegar más videos de crochet tienes que hacerlo para que te sigan llegando suscríbete suscríbete y sígueme en la página de facebook como tejido chudy y bueno amigas este tejido me lo pidió una amiga arañita de aquí del canal ella se llama lili muchos saludos para lili muchas bendiciones y si tú quieres que te salude en el próximo video déjamelo saber aquí en los comentarios para saludarte amiga cuéntame la verdad me encantó mucho este tutorial no sé a ustedes así que quiero saber sus opiniones aquí en los comentarios por favor comenten que las estaré leyendo no te vayas sin suscribirse sin comentar y sí compartir en todos sus grupos de crochet amiga nos vemos en la próxima chao